Una matanza sin precedentes ha dejado conmocionada a toda Tailandia después de que un soldado que fue abatido este domingo matara a 26 personas durante un ataque indiscriminado en un centro comercial, donde se atrincheró con varios rehenes durante más de 15 horas. Entre las víctimas mortales, muchas de las cuales aún no han sido entregados sus cuerpos a los familiares, se encuentran civiles y al menos dos policías y un militar. Las autoridades además han cifrado en 52 los heridos durante el incidente, de los cuales 32 continúan ingresados y 8 de ellos se encuentran en estado grave. El asaltante, un oficial de rango bajo, identificado como Yacapran Toma, de 32 años, fue abatido en la mañana del domingo tras quedarse acorralado en un supermercado, que solo tenía una vía de acceso en la planta del sótano del edificio. Las autoridades achacan a razones personales por un conflicto de tierras el móvil del asesino, mientras que un portavoz del Ministerio de Defensa señaló que simplemente el soldado se volvió loco. El atacante disponía de un arsenal de armas automáticas, entre ellas una ametralladora M60 y un fusil de asalto HK-33, y numerosas municiones que había robado junto a un vehículo militar de la base donde se encontraba destinado a las afueras de la urbe. Además, el militar retransmitió el ataque con fotografías y vídeos colgados en su perfil de Facebook, que más tarde fue desactivado y que pone de nuevo en relieve el impacto que las redes sociales tienen en este tipo de incidentes. Pese a la brutalidad de los hechos, las fuerzas especiales tailandesas tardaron unas seis horas en entrar y controlar de manera escalonada casi todo el edificio, para luego comenzar la evacuación de más de un centenar de personas que habían quedado atrapadas en el recinto comercial.